Los distribuidores de GLP se han declarado en emergencia exigiendo el cambio de varias garrafas que aseguran ya cumplieron su ciclo y están en mal estado. Nosotros estamos en emergencia hace varios años, lo que pasa es que las soluciones han sido parches, han sido compras pequeñas de 10.000, 5.000 garrafas. Esta es la determinación de los distribuidores de gas de GLP debido a que una gran cantidad de cilindros o envases no están en buenas condiciones para seguir circulando. Nosotros tenemos el dato de que en las plantas de yacimientos hay un millón de garrafas que ya están para un proceso de aplastado, tendría que haber una licitación para vender esa chatarra, porque ya es chatarra, y con eso adquirir nuevos cilindros, pero tampoco se está haciendo. Según la ley, un cilindro no debería pasar los 10 años sin ser recalificado. Hay garrafas en Santa Cruz que están circulando con 15 años en las calles. Los distribuidores exigen al Estado un proceso de recalificación a los cilindros, ya que de los 22 bolivianos con 50 centavos del costo de la garrafa, los distribuidores retienen 50 centavos de bolivianos para el mantenimiento de los envases. Ese sector anuncia un posible desabastecimiento de gas en los barrios durante el feriado largo de carnaval. Lo gracioso de todo esto es que puede generarse un desabastecimiento, no por falta del carburante, sino ya por falta de los envases, por falta de las garrafas. Lamentablemente, y acercándose el carnaval, nosotros queremos advertir a las autoridades que ya un feriado largo va a causar un problema de desabastecimiento. Ante este anuncio, el ministro de Hidrocarburos se manifiesta. Vamos a pedirle información a yacimientos, pero les repito, no puede haber desabastecimiento porque la producción está garantizada. Y han habido noticias falsas por ahí que incluso están hablando de algún incremento de los precios en los hidrocarburos. Es falso. Todo tiene que estar normal porque estamos garantizando el suficiente abastecimiento o por lo menos la suficiente producción. Los distribuidores esperan la convocatoria a un diálogo de solución por parte de las autoridades del Estado boliviano.